En las tranquilas calles de Altamira, una leyenda envuelve los días previos a las festividades de Todos Santos, en el cementerio municipal de La Pedrera. Ubicado en la colonia Municipios Libres, se cuenta una historia que te helará los huesos. Delirium trae hoy para ti, la mujer elegante de Altamira, pon mucha atención. Dicen que cuando el viento frío del otoño comienza a soplar y las hojas crujen bajo los pies, una presencia misteriosa se hace sentir entre los pasillos del cementerio. En esos días, justo antes de la celebración del Día de Muertos, cuando la figura de una mujer elegante se materializa en las sombras. Su presencia no se limita a la oscuridad de la noche, incluso durante las tardes, bajo la luz del sol, se le ha visto pasear entre las tumbas, con una gracia enigmática. Vestida de ropajes que parecen pertenecer a otra época, su semblante es sereno, pero sus ojos reflejan una profunda tristeza. A pesar de los intentos por acercarse a ella, la mujer elegante de Altamira siempre permanece distante, como si estuviera atada a un pasado que la retiene en este mundo. Algunos cuentan que su presencia es un aviso, una advertencia de que los vivos no deben olvidar a sus seres queridos que yacen en el reino de los muertos. Otros aseguran que es el espíritu de una mujer que sufrió una pérdida trágica en vida, condenada a vagar eternamente entre las lápidas en busca de paz. Sea cual sea la verdad, detrás de su existencia, la mujer elegante de Altamira sigue siendo un enigma que intriga a quienes aventuran a adentrarse en el cementerio durante esos días sagrados. Y así, año tras año, su figura evocadora sigue siendo parte de las historias y tradiciones de Altamira, recordando a todos que la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más delgada de lo que imaginamos. Ahora dime tú, ¿habías escuchado esta leyenda? Deja tus comentarios al final de este video y suscríbete al canal si aún no lo haces y recuerda, estás en Delirium, no te desmayes. ¡Suscríbete al canal!